Muy bien, continuamos aquí en el matutino y vamos a darle la bienvenida a Analia Sibila, ella es guitarrista, es docente y nos va a comentar sobre este gran homenaje que se viene para Horacio Serpa que va a ser este día martes. ¿Cómo estás Analia? Bienvenida al matutino, ¿todo bien? Muchas gracias, buen día a toda la audiencia. Feliz de estar siempre en este piso con ustedes que siempre nos brindan espacio a los artistas y dan mucha proyección a la cultura y todo lo que hacemos los hacedores de la cultura. Mañana se viene un concierto muy lindo porque va a estar presente el maestro Juan Falú que es una eminencia de la guitarra, un concertista que tiene un legado enorme, él es sobrino del gran guitarrista Eduardo Falú y Juan ha aceptado esta invitación para estar presente homenajeando a Horacio Serpa, quien fue un guitarrista jujeño que lamentablemente lo perdimos en el 2021, en mayo, víctima del COVID. Y queremos homenajearlo con un concierto especial de guitarristas jujeños y con la invitación especial de Juan Falú. Es tan grande el significado y lo que referencia justamente Horacio Serpa que dejó ese legado, ¿no? De que todo y cada uno de sus alumnos, familiares, conocidos, sigan el camino y sigan homenajeando de esta manera con música, justamente con conciertos. Horacio Serpa es una, digamos, una figura muy importante en lo que es la guitarra académica en Jujuy. Si bien se conoce lo que es la guitarra en grupo folclórico, en música popular, con diferentes grupos de música que todo popular, ¿no? regional. No se ve mucho la figura de la guitarra solista, que es lo mismo que un violinista, concertista, un pianista, un clarinetista, flautista. También la guitarra tiene esa faceta académica clásica de tocar a ese nivel, ¿no? Tan profesional. Horacio Serpa fue uno de los primeros guitarristas de Jujuy, muy conocido internacionalmente también, cuando fue su fallecimiento. Es increíble la cantidad de homenaje y saludo en todo, pero en toda la Argentina, de grandes referentes como Juan Falú, Eduardo Isaac, Pablo Márquez, que han dedicado un posteo para él, en especial que lo han conocido. Él siempre estaba en los seminarios de guitarra, viajaba muchísimo, era muy conocido. También tenía muchos arreglos de música jujeña y propias composiciones. Y para nosotros tenerlo en la Escuela de Música, él fue mi profesor desde muy pequeña, yo me recibí con él y seguí, digamos, su carrera, lo que es la guitarra, y actualmente también enseño en la Escuela de Música. Es valorizar lo que es la guitarra solista y el trabajo que él ha dejado de muchos alumnos. Por eso vemos la importancia de seguir con este legado, también de promocionar lo que es el instrumento y el estudio de la guitarra clásica. Y somos varios guitarristas que estamos en Jujuy, que nos van a acompañar mañana. Va a estar Carlos Guerrero, Sebastián Sibila y yo haciendo la apertura. Y luego va a cerrar la segunda parte el Maestro Juan Falú. Bueno, estuvo Sebastián Sibila aquí con nosotros también. ¿Trajo la guitarra? No sé por qué no trajiste vos la guitarra. Yo tengo la guitarra. ¿Ah, sí? Pero no me dijeron que toque. Ah, bueno, mirá vos, bueno, ya lo vamos a ver si podemos hacer algo. Te pregunto, ¿cómo se llegó a hablar con Juan Falú para que llegue a la provincia? Desde primer aviso ya dijo que sí, ¿cómo hablaron? Sí, bueno, el Maestro Falú, él organiza lo que es Guitarra del Mundo. Ya en dos oportunidades estuvo, en tres oportunidades ya estuvo en Jujuy, en el Festival Guitarra del Mundo, porque él organiza a nivel nacional. Y en el año 2015 lo conocí, en 2013, 2010, ya lo había acompañado en algunos cursos y no había invitado a mí y a mi hermano a tocar en escenario junto a él. Y en el año 2020 yo recibí una llamada de él proponiéndome grabar un video para lo que era el Festival Guitarra del Mundo a nivel nacional. Tremendo. Y para mí, bueno, yo pensé que era una broma porque me escribían por Facebook, me decían, Andalía, necesito contactarme junto con vos, soy Juan Falú, te dejo mi número. Es como la típica que cuentan, ¿sabiste? No, una vez me habló Messi y yo pensé que era una broma. Bueno, pasó algo similar. Bueno, algo parecido. Y en ese entonces, bueno, lo llamé, me dijo que quería que represente a la provincia de Jujuy a nivel nacional, que si podía participar, que estábamos en pandemia, pero que las guitarras seguían sonando, grabé, preparé un video que se publicó en las páginas de Cultura de la Nación, por la TV Pública, por Radio Nacional, se ha difundido de toda manera virtual en ese año. Y en el 2021 me convocó nuevamente para ser parte del festival de forma presencial y viajé a Santiago del Estero representando a Jujuy. Y Jujuy nunca estuvo en la grilla de los concertistas nacionales. Y bueno, tuve la oportunidad que él me dio de ser la primera concertista de Jujuy para estar en esta grilla nacional. Y bueno, desde ahí que yo tengo contacto con el maestro Falú y este año le propuse, en marzo yo ya me contacté, le mandé una carta de invitación, le dije que este era un proyecto totalmente autogestivo para revalorizar la guitarra, para hacer homenaje a Horacio Serpa. Y entonces, bueno, él de una me dijo que sí, encantado de estar acá, en la provincia, que hace mucho que no volvía. Entonces, bueno, se organizó este ciclo, que viene del ciclo de la quinta fiesta de la música, que con Joaquín nos hemos juntado para hacer este espacio, ciclo de guitarra Horacio Serpa, y cerrar con este concierto, digamos, un bonus track, que es el concierto con Falú. Sí, la frutilla del postre sería, ¿no? Sí. Bueno, bien, ¿y qué balance hacen de este año en cuanto a las acciones, conciertos que estuvieron? Bien. La verdad que fue creciendo cada año, este es el tercer año que hacemos el ciclo Horacio Serpa, y fue muchísima gente, mucha convocatoria, cada vez se va sumando muchos guitarristas, al concierto, mucho público, y más interés, ¿no?, del estudio de la guitarra en esta faceta que es solista, en la parte académica. Y vos que tenés contacto con los más chicos, los más pequeños, ¿qué dicen con respecto al querer aprender guitarra? ¿Ustedes también le van contando de quién fue Horacio Serpa? ¿Quiénes son los referentes guitarristas aquí de la provincia? Sí, precisamente en este ciclo, todos los ciclos hubo niños tocando, ya sea de la Fundación Música con Ala, de la Escuela de Música, de otros talleres que hemos invitado, que sean parte del ciclo, porque la idea es que ellos toquen, sean protagonistas, y después se sientan en el público y ven a los guitarristas, que son maestros, profesores, o alumnos más avanzados, para que ellos se puedan motivar, y se ve una respuesta muy linda. Y los padres que no conocen lo que es la guitarra clásica, se quedan sorprendidos de ver a dónde se puede elevar técnicamente siendo solistas. Eso está bueno, eso es lo que diferencia justamente, ¿no? De la guitarra clásica, técnica, a lo que sería solamente tocar en bandas. Claro, que es un acompañamiento que también es todo un proceso, y digamos, es todo un estudio complejo también lo que es acompañar. Que uno ve a los guitarristas, yo me encanta a mí ver a los guitarristas de Peña, porque ellos, vos cantás y te acompañan al toque, tienen un oído increíble, que también tiene su estudio, su perfeccionamiento. Y lo que es la guitarra solista, yo siempre le digo, bueno, Falú, si bien hace música popular, él tiene una base académica. Porque todo lo que hace es para guitarra solista, y la guitarra es como una mini orquesta que hace los bajos, melodía, el acompañamiento, armonía, todo, digamos, con un solo instrumento. Claro, tremendo. Bueno, lo ideal tal vez es esa formación académica, y después salir a la calle, como se dice, ¿no? Ir a distintas peñas y ya tener de ese lado también. Sí, sí, la verdad que la técnica creo que es algo muy importante, y siempre pongo en ejemplo también al gran músico guitarrista Slash, que él tiene una formación académica. Ah, mirá vos. Tan virtuoso que él, cuando uno lee su biografía, él tiene una formación académica. Zarpado, mirá vos. No lo sabía. A referente crack, ¿no? Sí. Muy bien. En tu caso, en lo personal, ¿cuándo empezó el tema de la guitarra? ¿Cuándo empezaste a tocar por primera vez? Y con mi hermano, que es guitarrista, él me inició lo que es la música, a mi hermana y a mí, que somos seguidas. Él tocaba el clarinete y la guitarra, entonces, bueno, Boba toca guitarra, o tocaba el clarinete, me inscribió la escuela de música y empezamos a... Y creo que latinó bien, porque mi hermana... ¿Pero a ustedes ya les gustaba o ya tenían la curiosidad de decir, che, quiero aprender a tocar? Sí, porque nos criamos escuchando a mi hermano mayor, 10 años más que yo, entonces, desde chiquita escuchábamos que él practicaba y él tocaba, y venía de los conciertos y nos gustó, siempre nos gustó mucho la música. Perfecto. Y ahí empezaron a estudiar. Empezamos a estudiar en la Escuela de Música, después yo viajé a Salta a estudiar también en el profesorado superior en guitarra, y me quedé acá haciendo también el semillero en la Fundación Música con Ala y ahora en la Escuela de Música. Muy bien. Bueno, la verdad que es muy interesante. Comentanos un poquito de la Fundación. Bueno, Música con Ala es un proyecto que como es como una escuela orquesta, donde tenemos 200 alumnos, y ahí yo inicié lo que es, sí, muchísimos alumnos con distintos instrumentos, distintas orquestas, y allí fue donde yo inicié este proyecto de la guitarra, que se llamaba primero Cajón con Cuerda, que tiene el mismo fin que el ciclo Horacio Serpa, que es difundir la guitarra clásica. Exacto. Los chicos de ahí, de la Fundación, han tocado también guitarra del mundo en cuatro oportunidades, así que para nosotros ese semillero también es muy importante, como la Escuela de Música, poder seguir difundiendo lo que es la guitarra. Muy bien. ¿Los chicos, los grandes, de todas las edades que estén interesados en aprender, ¿dónde pueden llegarse si tienen redes sociales? Sí. Bueno, para el estudio en sí de la guitarra, está la Escuela de Música, está la Fundación Música con Ala. Siempre en las redes sociales, en Instagram, pueden buscar Escuela Superior de Música, ISA, o Fundación Música con Ala. Siempre vamos publicando cuándo son las inscripciones. Es totalmente libre y gratuito, pero sí hay que estar atento a los cupos porque siempre son imitados. Se llenan. Muy bien. Bueno, vamos a compartirle el flyer también para que ustedes tengan toda la información y, bueno, si querés hacer la invitación vos. Bueno, lo esperamos a todos mañana martes a las 20.30 para disfrutar de un concierto de guitarra, donde va a estar como invitado especial Maestro Juan Falú y haciendo homenaje a este gran guitarrista, Horacio Serpa, compositor, jujeño y músico de gran trayectoria. Y vamos a estar también guitarrista jujeño haciendo la primera parte, Carlos Guerrero, Sebastián Civil y quienes hablan en el día civil. Muy bien. Bueno, va a ser muy lindo, va a estar espectacular para ir a pasar de la mejor manera el día martes. Bueno, muchas gracias. Lo esperamos. Entrada libre y gratuita. Ah, eso. Perfecto. Libre y gratuita. Llegan nomás. Muchísimas gracias, Melía. Muchas gracias, Ted. Muy bien. Nosotros nos vamos a ir exteriores.